¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo vamos a estar estudiando, por lo menos para mí, los dos tipos de tecnología más famosos que hay allá afuera en cascos. ¿A qué me refiero? Es que hoy vamos a estar estudiando o analizando cuál de estos es mejor o qué se diferencian estas dos tecnologías, las cuales son MIPS y WaveCell. Como ya saben, si no lo saben, acá arriba les dejo un par de vídeos en los que ya hablé de esta tecnología, pero por lo menos en la tienda en que trabajo vendemos dos tipos de cascos con tecnologías muy comunes. El MIPS, el cual ya hemos hablado, que es una capa el cual se encuentra en medio del casco y nuestra cabeza, el cual va a hacer ciertos movimientos, los cuales nos va a proteger de daños o accidentes en ángulos direccionales, el cual si caemos en un ángulo de 45 grados, el casco se va a mover al mismo tiempo. Al igual de la otra mano nos encontramos con WaveCell, que en su mayoría solamente viene en cascos de marca Trek, el cual en sí es una capa de células, o así lo hacen llamar ellos, en donde se va a comprimir a la hora del impacto, pero no solamente se va a comprimir, sino también se va a poder doblar si llegamos a tener impactos direccionales o en ángulos, como yo lo nombro. Básicamente acá en mi mano me encuentro con los dos tipos de tecnología, WaveCell, como ya les dije, este tipo de células, o MIPS, el famoso MIPS que estamos viendo allá afuera en más y más marcas de bicicletas. Rápidamente voy a hablar de estos dos tipos de cascos, pero si les gustaría que escuchar o que hablara algo más específico de estos dos cascos, tengo otros videos donde me centro un poco más en estos dos cascos, pero en sí vamos a analizarlo rápidamente. Como ya les dije, es una capa que al igual que la de MIPS, se encuentra en medio de nuestra cabeza y de la parte exterior. Este casco no es que se venda así, está diseñado para mostrarle a los clientes cómo está la tecnología por dentro. Este solamente se encuentra en cascos Trek, por lo menos, o lo que yo conozco. Esto se va a encontrar en el medio. Básicamente se va a comprimir cuando hay un impacto. Trek al igual nos da una garantía de 30 días de confort, lo podemos cambiar si no nos gusta, y de un año en cambio de casco si llegamos a tener un accidente, lo cual me parece muy bueno. Ellos al igual aseguran que esto da cierta mayor comodidad y una mayor ventilación. Ya en la otra mano de MIPS, como podemos verlo, por lo menos es un casco Fox. Lo vamos a encontrar en diferentes marcas muy buenas, no solamente de ciclismo, sino también de esquiar, para caballos, para la construcción inclusive. Y básicamente nos damos cuenta que acá adentro hay una capa, la cual dice MIPS, y si la volteamos, mira cómo se mueve. Básicamente, si nuestro casco está en nuestra cabeza y llegamos a tener un accidente de lado, el casco se va a mover con nosotros y va a proteger estas áreas, las cuales antes no estaban protegidas en un casco común. Como lo pueden ver, en sí, en términos de papel, creo yo que sirven igual la tecnología. Se da un golpe direccional, el casco se va a mover para protegernos. En sí, creo yo que si lo ponemos mano a mano, este va a ser más efectivo, más aún, en ese golpe en ángulo direccional. Va a ser que el casco se mueva mucho más, pero el otro va a ser que el golpe se reduzca un poco más. Como ya lo dije, los dos son tecnologías muy buenas, las cuales tienen sus estudios allá afuera y han demostrado que por lo menos cualquiera de estas dos tecnologías, comparadas a un casco normal que veíamos hace años, han mejorado y han aumentado la protección contra lesiones cerebrales allá afuera. Creo yo que si te vas con cualquiera de las dos, no hay ni error. Por lo menos, creo yo también que si no cuentas con una tienda Trek, un distribuidor Trek cerca de tu casa, probablemente WaveCell no sea una opción para ti. MIPS lo va a hacer, así que de pronto yo me iría más por MIPS. Y también lo vemos en una mayor cantidad de marcas. Lo vemos no solamente en Fox, en Poc, como ya lo dije, en Skis, en Head, en demasiadas marcas allá afuera. Lo cual, cuando comenzamos a ver esta tecnología en más de una sola marca, nos da una mayor confianza, creo yo. Y también, lastimosamente, o para nosotros de forma buena, MIPS va a ser mucho más económico que WaveCell. Aunque cada vez se están aliviando más los precios, nos damos cuenta que ahora MIPS, hace muchos años era muy caro, demasiado caro, ahora va a comenzar desde los $70 dólares. Si no estoy mal, el Giant tiene un casco con MIPS que cuesta casi $60, $70 dólares, lo cual se agradece bastante. En cambio, WaveCell, aunque han bajado demasiado sus precios, se encuentra un poco más costoso, con $20, $30 dólares más, desde los $90, $100 dólares, creería yo. Pero si tienes la oportunidad de probar ambos, te lo recomiendo. Ahora, como lo digo, van a ser dos tecnologías que están peleando de la mano. Son muy buenas. No hay un estudio en sí que yo haya encontrado que te diga que esta es mejor que la otra. Están muy equilibradas. Y unas te dan un mayor beneficio de golpes direccionales, el otro en reducción de golpes en compresión. Pero en sí cualquiera de las dos son muy buenas. Y, como les dije, no es la única tecnología que existe allá afuera. Y es que marcas muy famosas como lo es Smith, ya la conocemos allá afuera, es una marca demasiado costosa. Por lo menos este casco, aunque me parece bastante económico para esta marca, está alrededor de los $150 dólares. Se agradece, pero nos damos cuenta de dos cosas interesantes. Viene con una tecnología llamada MIPS, que es la que ya estábamos hablando en este video. Pero viene con otra tecnología llamada Coriot. Mira, puedes verlo acá. Coriot. Y es que si nos ponemos a analizar y yo veo el casco, aunque de pronto no lo tiene en el centro, sí lo tiene en los lados. Mira esto. Y es que, si ves, parece un panal de abejas, ¿no? Y yo me pongo a analizar y lo toco un poco y analizo el WaveCell, ¿no? Yo digo, ok, el WaveCell lo tiene en todo el casco. Mira, lo tiene completamente en todo el casco. Pero este casco cuenta con un panal de abejas, el cual no es WaveCell. Como lo dije, es Coriot. Es una compañía totalmente diferente. Pero creo yo que un casco así cuenta con las tecnologías o lo mejor de los dos mundos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que MIPS, de forma lateral o direccional o en ángulo, nos va a proteger con este movimiento. Como lo podemos ver, viene con MIPS. Pero Coriot, al igual que se encuentran los dados, nos va a ayudar en la reducción o en la absorción de este golpe. Cuando tengamos el golpe, esto es lo primero que se va a comprimir, lo cual va a hacer que el golpe de pronto no se sienta tan fuerte, se reduzcan esas lesiones cerebrales. Y siento yo que de pronto, como les dije, no solamente MIPS, no solamente WaveCell, sino que hay induces allá afuera con de pronto la combinación de dos tecnologías que te da lo mejor de los dos mundos. La reducción de ese golpe más el confort y el soporte en golpes direccionales. Creo yo que si me preguntan, de pronto este es un casco mejor que estos dos y están casi al mismo precio. Así que de pronto Smith está haciendo algo mejor que Trek, está haciendo mejor algo que MIPS. No lo sé, eso se los dejo a su consideración. Pero al igual como les digo, es muy importante estar analizando allá afuera todos los tipos de marcas, ya que algo así nos podría estar salvando más la vida o protegiéndonos aún más que simplemente solo MIPS o solo WaveCell. Al igual que si me preguntan, yo en mi bicicleta de ruta tengo WaveCell, en mi bicicleta de montaña, o en mi casco para bicicleta de montaña, tengo MIPS. Siento yo que, aunque en los dos puede correr cualquier accidente, quiero de pronto una mayor protección o pues una mayor comodidad en la de ruta y siento yo que de pronto en la de montaña como hasta el momento soy un poco más inexperto y hay que estar maniobrando un poco más la bicicleta. Tengo más la factibilidad de caerme más de lado y prefiero una mayor protección de lado con MIPS. Pero está en sí en su elección. Para mí los dos me parecen muy cómodos. Sí siento muchas veces que de pronto en WaveCell sí tengo una mayor ventilación e incomodidad. No lo sé. Puede que sea porque lo leí a internet y ahora me la creo cuando me coloco el casco. Pero me parece algo muy bueno. Al igual, como les dije, no son las únicas tecnologías allá afuera. Si no estoy mal, también Shimano tiene algo llamado como Kinetic Core, el cual también tengo un casco similar a ellos. Si les gustaría que hablara de eso, déjenme en los comentarios. Existen muchas tecnologías allá afuera y lo mejor es ir a la tienda de confianza que se encuentra en tu ciudad, preguntar por todas esas tecnologías y no dejarnos convencer de que esos cascos antiguos de hace 20 años son la mejor elección. No, hay nuevas tecnologías, lo cual se agradece que estén pensando en la protección de uno y que cada vez estas tecnologías, de pronto, muchas veces, nos ayuden a la reducción de peso, sean un poco más ligeras, pero más cómodas y que nos protejan aún más con un mayor soporte. Cuéntenme, ya conocían de todas esas tecnologías. ¿Qué tipo de cascos utilizan ustedes? Si creen que vale la pena invertir un poco más de dinero para nuestra protección o ustedes son el tipo de personas que como hace 30 años no han utilizado casco, ustedes siguen sin utilizar cascos. No lo sé. Les denme en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.